El Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor académica y formación cívica social y electoral. Para ello, inició el pasado 1 de agosto con el concurso nacional de tesis en materia electoral, segunda edición 2019. Se hizo una convocatoria para alumnos de pre y posgrado que presenten sus tesis en materia electoral. El año pasado vinieron tesis de diferentes universidades del país, de diferentes grados y realmente fue muy importante porque han salido estudios de derecho electoral muy importantes. Este año se ha vuelto a convocar a este concurso y yo estoy seguro que vamos a recibir muchos trabajos, muchas investigaciones. Cabe destacar que este concurso está dirigido a los profesionales de los niveles académicos de licenciatura y maestría de las universidades públicas y privadas del país, principalmente de los ámbitos de derecho, ciencia política, comunicación y otras ciencias sociales. Está dirigido a todos los estudiantes de pregrado y posgrado a nivel nacional de universidades públicas o privadas que tengan tesis, que tengan una aproximación a la historia electoral, a la historia política o al derecho electoral en el Perú. Es importante informar que los trabajos de los participantes serán evaluados por un jurado calificador, integrado por un representante del Pleno del Organismo Electoral, que lo presidirá y cuatro decanos de las facultades de derechos de las universidades del país. Y esas tesis van a ser examinadas por un jurado calificador, altamente representativo y próximamente serán los resultados de ese concurso de tesis en materia electoral.